que vamos a tomar todos los títulos que voy a hacer leyenda me dijo que regresar al gimnasio que siguiera en forma y siguiendo entrenando así que lo que voy a hacer es un gran consejo espero que hayan visto la pelea y que se hagan la pelea porque ellos quieren hacerla también yo quiero hacerla y solamente es cuestión de algún día llegará con él no quiere pelear con los mexicanos bueno yo creo que canelo tiene su camino yo tengo el mío yo quiero tener los títulos como dije yo respeto a canelo por lo que ha hecho por la trayectoria que ha tenido y si sube la división se puede y se puede hacer porque no vamos a darle un espectáculo a la gente what's that what you say canelo yeah canelo he wants to move back to the 75 yeah i respect canelo like i say because he's mexican he did a great job and he's a pound to pound fighter but if he want to move back you want to get the title and people want to see that fight let's do it surdo tu le acabas de ganar a barrera la única persona que lo había parado hasta ahorita era dimitri bivol y se tocó casi toda una pelea entera para hacerlo y ahora lo que hasta el principio de esta pelea ya hablando sobre eso tú crees que cómo debería ser esa pelea tú yo creo que puedo tomar la pelea de dimitri bivol y como dije estoy listo para esa pelea vieron la actuación que hice y nadie había parado así a su vida en barrera y soy el primero entonces creen que no soy un light heavyweight natural pero lo soy